Y ahora sí le damos la bienvenida, primero que todo, a un amigo del alma, a un hombre que yo quiero muchísimo, con que además me he divertido muchísimo durante toda mi vida, que ha sido uno de los mejores compañeros de escena que he tenido, no solo porque es un gran actor, no solo porque es un hombre brillante, inteligente y culto, no solo porque es profundamente divertido, porque nos reímos demasiado cuando hicimos Betty, sino porque además es un excelente ser humano. Quiero presentarles a todos ustedes a Ricardo Vélez, que hoy está estrenando su cuenta, todos vayan a la cuenta de Ricardo Vélez, Ricardo Vélez actor, esta es la cuenta oficial de Ricardo, ahí el señor los va a atender, seguramente como lo conozco va a poner fotos, pero los va a poner jueguitos y cosas porque él es un hombre muy ingenioso. Querido Rich, querido Ricky, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, alacado por todas esas lindas palabras tuyas, Jorgito, lo de las autopistas de plástico me sonó muy bien, hay que ver cuáles son los efectos colaterales de la cosa, pero allá hay material para hacer cositas y carreteritas y hay bastante, ¿no? Hay material para hacer bastantes carreteras, yo creo que para la vuelta al mundo te entendría. Sí, 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 pues no, por aquí muy bien, Jorgito, muy contento efectivamente, botándome al agua de las redes sociales, toda una experiencia para mí, duré todos estos años tratando de evitarlo hasta que por fin el tsunami me arrastró y aquí estamos. Bueno, pero mira que en el tsunami hay un amigo de toda tu vida que te ha tirado un flotador. No, pues tú eres mi tabla de salvación, eres mi tabla raza, eres un palo completo. Hay una frase que tú acostumbrabas a decirme, y yo me acuerdo bien cuando me le vas a decir, me decías, esto te va a encantar. Así que te voy a hacer una pregunta, cuando estás delante de una mujer hermosa, ¿qué prefieres? ¿Atacar con caballo y peón o con torre al fil? Depende del momento del juego, por supuesto. En aperturas y en celadas iniciales vamos con caballo, sin duda, y con la infantería. A juego largo, a medida que el juego se va desarrollando, entramos con alfiles y para rematar vamos con la torre, sin duda. Cuéntame, ¿por qué decías esa frase? Esto te va a encantar, que a mí me producía una putería enorme. Eso era cuando te iba a hacer lo que llaman un gambito. Un gambito es una apuesta. Exactamente, es una trampa, una trampa en la que uno hace incurrir al rival. En este caso eras tú, mi querido Jodito. Era una celada, eso era. Era cuando te estaba anunciando una celada. Exactamente, me estás anunciando una celada. Y nosotros, les quiero contar en los horarios de gran espera mientras llegaban los libretos de Betty, incluso a veces con el libretista, con Fernando, nos acerrábamos a jugar ajedrez y a tomar whisky con Pepsi-Cola, ¿te acuerdas? Ron, sobre todo, claro, que nos ofrecía a Don Fer. Don Fer siempre que tenía una botella de ron, me acuerdo, era legendaria su botellita de una botella de ron, era botella de ron, sí, una botella de ron con Pepsi para no traicionar la casa. Para el caliente y todas esas cosas. Sí, 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 sí. Qué mal gusto, hombre, debía tener un Brandy Omex siempre un 8 años, un 12 años, un 60 años, un Signare, que es un espectáculo, pero no, nos trataba con aguarras, el hijo de madre. Óyeme, Ricky, una cosa, aquí tengo una preguntita que te va a encantar también. ¿Eso es una trampita? ¿Es una celada también? Mira, tú cuando estabas en la NAD tenías un grupo musical, famosísimo. Sí, 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 teníamos un grupo musical. ¿Cómo se llamaba? La NAD es la Escuela de Actuación acá en Colombia, ¿no? La Escuela Nacional de Artes Dramáticos, por sus iniciales, Escuela Nacional de Artes Dramáticos, en paz, descanse, porque eso se, cuando se acabó Colcultura, se acabó la NAD, también se la arrastró el cierre de Colcultura, se cerró la NAD y pasó a ser lo que hoy es la ASAP, más o menos la Academia Superior de Artes de Bogotá, pero en esa época la NAD era una casita en el barrio de la Candelaria, una cuadra arriba de la plaza de Bolívar, muy simpática, muy simpática, y teníamos unos amiguetes en esa época con los cuales nos gustaba hacer música, inventarnos cancioncitas y sobre todo divertirnos mucho y entre nuestros grandes hits le compusimos un himno a la Escuela Nacional de Arte Dramático, esa fue muy divertida, entre los cuales se contaba pues Luis Miguel Hurtado, Orlando Valenzuela y Santiago Mori. Oye, quiero que les cuentes a todos cómo era una grabación de la sala de juntas, y yo soy Betty la Fea, porque las grabaciones eran muy complejas, pues ahora la economía al final de la administración de derecho, y eran larguísimos, larguísimos, podíamos durar cuatro días metidos ahí. ¿Qué recuerdas? No, yo recuerdo que yo no hablaba mucho en esa junta, pero me tocaba hacer caras de que estaba atentísimo, entonces yo iba un poquito más descargado que ti, por ejemplo, y allí te tengo unas panelas así absolutamente vulgares, o Ana María, o en fin, la gente hablaba, yo yo no hablaba tanto, y ahí llegué a la cumplir de que sí, 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 yo era un ejecutivo más bien mediocre, de modo que no tenía que rendir demasiadas cuentas, y eso era una gran bendición. Pero para mí no. No, no, yo me acuerdo tú ahí peleando con esos textos larguísimos, y soltando cifras, y argumentos sesudos, y en fin, toda la cosa, y defendiendo el último presupuesto y toda esta vaina, pero eso era eterno, me parecía que eso era lo más cercano a la eternidad que yo he vivido, porque eso era días y días y días, y grave, y grave, y grave, y después uno los veía al aire, y sorprendentemente no se veían tan eternos, no sé, la magia de la edición, María Vázquez, yo no sé qué, algo hacían, pero eso se veía entretenido, y era eterno, eterno. El que sufría mucho era ahí Luchito Mesa, ¿te acuerdas? Sí, 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 sobre todo porque... Sí, porque además nosotros le mamábamos gallo, y el misericordia me enturro, me luchó. Con los textos que... Furioso, furioso, nos quería pegar todos los días. A mí me ha cansado amarrar un día. Un día te pusimos... ¿No ha pasado lo que me hiciste? Jorjito, tengo que decirlo, te la merecías. Habías estado muy necio. Sí, me merecía. Tú eres muy necio. Uy, ¿qué no habías hecho? Tú se la montabas a todo el santo mundo. Toda la producción estaba de acuerdo en que íbamos a dejar a Jorjito amarrado con unas esposas, porque ya, ya, ya no podíamos más contigo, ya eso era así. Fernando Gaitán paralizó el mundo en el año de 1999 con una novela bastante innovadora y con una protagonista inusual. Dentro del elenco de esta producción, que llegó a más de 100 países del mundo, se encontraban artistas como Ricardo Vélez. Vélez encarnaba a Mario Calderón, uno de los protagonistas de la comedia dramática emitida por el canal RCN. Muchos recuerdan al popular Doctor Papito, el mejor amigo de Armando Mendoza, y quien derretía a corazones. Mario Calderón se convirtió en el terror de Comoda por ser un hombre atractivo, pero muy infiel. Estos son 10 datos curiosos del personaje el Doctor Papito. Primero, Ricardo Vélez es un actor colombo-británico. Nació en Londres en 1963 y ha trabajado tanto en la televisión colombiana como en la televisión extranjera. Segundo, muchos se sorprenden con la verdadera profección del actor. Vélez estudió matemáticas en la Universidad Nacional y pensaba ser un referente en esta materia, pero no terminó la carrera. El amor por la actuación le llegó en 1988, año en el que se inscribió en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Por este motivo, cuando protagonizó la serie Francisco el Matemático, pudo cumplir el sueño de unir dos de las mayores pasiones de su vida. Número 3. En Betty la Fea, Mario Calderón, el vicepresidente comercial de Comoda, se convierte en el antagonista principal tras el incidente de las telas de contrabando y la conspiración que armó con Armando para enamorar a Betty. Número 4. Tras el éxito rotundo de la novela, en el año 2007 se realizó una obra de teatro y Mario Calderón, junto con Mariana, fueron de los pocos personajes que no aparecieron en la obra de teatro que viajó por el mundo. Número 5. El histriónico personaje de Aura María le da el apodo de el Dr. Papito. Mario era visto como un hombre mujeriego y superficial que no tiene buena imagen del matrimonio, pero a su vez muy apuesto y elegante, de lo que se deriva su gracioso apodo. A diferencia del personaje, Ricardo Vélez afirma que por sus 1.85 metros de estatura, sus enormes ojos cafés, su sonrisa espontánea y pícara y su agradable sentido del humor, es catalogado como un conquistador irresistible, pero Ricardo admite que es bastante tímido. Le incomoda que lo cataloguen de galán, pues es una condición que no va con su manera de ser. Número 7. Su carácter independiente, fuerte y ansioso de éxito, lo llevó a vincularse a la BBC de Londres. Donde participó en montajes de obras de teatro y televisión, hasta que llegó la oportunidad de regresar a Colombia para protagonizar una producción televisiva. Número 8. Una de sus grandes frustraciones es no haber sido estrella del rock, y por eso en sus ratos libres escucha hasta el cansancio este tipo de música de los 60, mientras prepara la cazuela de mariscos, su plato preferido. Número 9. Se fue de Colombia por 10 años, durante los cuales permaneció en la capital inglesa. Allí maduró como actor, participó en varios montajes teatrales y para televisión, y luego regresó a grabar hechizo. Posteriormente actuó en Divorciada y Betty. Número 10. Después del rotundo éxito con el papel patricio en El último matrimonio feliz, Ricardo Vélez pasó a ser uno de los actores que perdió protagonismo pese a estar en horario estelar en la producción Yo no te pido la luna. Aún así, asegura que todo hace parte del proceso de aprendizaje y que tiene la fortuna de disfrutar todos los personajes que hace. Si te gustaron todos estos datos curiosos de El Doctor Papito, no olvides suscribirte a este canal y compartirlo en tus redes sociales para que más gente conozca más datos de Betty la Fea. Gracias por ver el video.